¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo juegazo tendremos, ya que el día de hoy se lleva a cabo el Super Bowl entre Kansas City y los Eagles de Filadelfia. Amigos, antes de iniciar este video, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que los Chiefs vencerán a los Eagles. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, el Super Bowl no será transmitido, así que cracks, si tú no te lo quieres perder, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partidazo. Así es amigos, después de una difícil temporada, durante la temporada 2022, solo son dos equipos los que sobreviven, los ya mencionados los Chiefs y los Eagles, que se van a las caras el día de hoy con el único objetivo de levantar el trofeo Vizel Lombardi. Amigos, ambos conjuntos llegan con el kick-off de State Farm con una marca de 16 a 3, lo que hace aún más parejo el enfrentamiento entre los campeones de la liga y la liga americana. Tremendo juegazo tendremos, ya que el día de hoy, 12 de febrero, se celebra el Super Bowl 52 entre Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles, desde el State Farm de Arizona. Cracks, cabe destacar que Patrick Mahouse buscará romper la maldición de los MVPs de la NFL, ya que los últimos 9 jugadores más valiosos la han perdido este partido. Amigos, por su parte, para los que no les gustan estas acciones dentro del emparrillado, Rihanna será la encargada del show del medio tiempo del Super Bowl y bueno, ¡nos espera un partidazo! Y bueno, cracks, el gran juegazo del Super Bowl 52 lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este juegazo, amigos, lo podrá seguir por la señal de Canal 5 de Televisa, por Azteca 7 y por ESPN, y dará inicio a las 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio desde las 3 de la tarde. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más care...